En el ámbito local, esta noche la policía reveló la fotografía de una mujer acusada de robarse una billetera que estaba dentro de un vehículo el pasado 5 de junio cerca de la zona de Capitol Hill. La sospechosa del robo aparece en dos tiendas diferentes utilizando una camisa negra de manga larga y anteojos de sol donde realizó compras de 2.500 dólares. La persona que tenga alguna información puede comunicarse a la línea de alto del crimen al 720-913-7867. Se está ofreciendo una recompensa de 2.000 dólares por información.